No compré este BMW M5 de competencia en una subasta, alguien más lo hizo. Pero luego me lo vendieron después de que se dieron cuenta de un problema que les impedía arreglarlo. Comprar un automóvil dañado por un choque es arriesgado. Pero comprárselo a alguien que no pudo repararlo aumenta mucho más el riesgo. Probablemente sea como yo, encuentre un automóvil que desee o sueñe tener, busque en eBay o Autotrader y luego coloque el precio más bajo primero. O eso solo me convierte en un tacaño. Ahora, de hecho, encontré este BMW M5 en eBay por tan solo 33,500 libras. Por lo general, estos autos cuestan alrededor de 50,000 libras. Y es fácil ver porque el BMW M5 Comp viene con un V8 Biturbo 4.4 que tiene más de 600 BHP. Ahora en realidad me las arreglé para obtener lo más barato que eso, pero hablaremos de lo que pagué más adelante en el video, porque ahora estoy pensando que podría no haber valido la pena. Pero a primera vista, alguno de ustedes podría pensar que estoy enojado, pero incluso en la lista no pensé que este auto se vería tan mal. No ha tenido un golpe en la parte delantera, pero todo desde el ala hacia atrás se ve en una forma medio decente. Y para alguien como yo, que realmente no tiene ningún tipo de habilidad, y es más un mecánico de entrada que aprende solo, pensé que esto sería una reparación fácil. Pero, oh, esto va a estar lejos de ser una reparación fácil. El tipo al que le compré esto era un poco como yo, estaba reparando autos en su camino de entrada. Entonces, mirando las fotos de la subasta de este automóvil, como podrán ver, necesito una parte delantera, no hay capón, no hay parachoques, paros y tal vez algunos enfriadores también. El alerón del lado del conductor parece reparable, el del lado del pasajero no tanto. Necesitaría un nuevo alerón interior que requiere un poco de soldadura, y todas las bolsas de aire están quemadas, incluido el tablero y las dos bolsas de aire de cortina. Entonces, si analizamos realmente ese daño, probablemente podríamos repararlo en un camino de entrada sin necesidad de herramientas especiales reales y tener un M5 decente por mucho menos que el precio normal. Pero como siempre, cuando se trata de automóviles, como estoy seguro de que todos saben, no es tan fácil como eso, y en este caso específico, hay dos razones por las que no es tan fácil. Y la primera razón, Hanna le explicará, ¿y por qué es eso? El motor no funciona. Sí, este no es un corredor, porque BMW decidió colocar sus enfriadores de aceite en la parte inferior de la parte delantera del motor, por lo que si alguna vez tienen un accidente, se rompen en pedazos, por lo que se cae todo su aceite. Y no tienes que ser un genio para saber que le sucede a un motor cuando no tiene aceite, solo tenemos que esperar que no se haya ejecutado sin él. Parece que, miren, el enfriador de aceite se acaba de... Está la parte superior del enfriador de aceite y está la tubería. Parece que está algo así como... Creo que definitivamente está destrozado. Quiero decir que definitivamente está destrozado, pero está como sacado y... Luego tienes como una alimentación de aceite aquí y luego el aceite regresa allí. Oh, ahí está la correa auxiliar. Dios mío, ¿qué es eso? No, eso es una polea ahí. ¡Au! ¡No! No, es como una bomba de aceite. Ay, Dios mío, hay muchas cosas rotas aquí. No, incluso eso está roto. Um, enfriador de carga. Ay, querido. ¿Obtenemos la aprobación de Hanna en el M5? No lo quiero decir. Me van a odiar. No me gusta el BMW. ¿Qué? Este es un V8 biturbo de 4.4 litros. Puede ser como un mil caballos de fuerza. Y mira el interior. También tiene tracción en las cuatro ruedas y puedes convertirlo en tracción trasera. No tiene volante con temperatura. ¿No tiene volante con temperatura? Mira la llave. Al igual que a mí, nunca me gustó BMW y luego conduces uno y luego te gusta. Ahora, el motor tiene que salir del M5 de todos modos para hacer una cierta reparación en esto. Pero antes de pensar en explicar por qué, tenemos que tratar de poner el auto neutral para poder empujarlo dentro de la unidad. ¿Tenemos poder? No tengo poder. Parece que mi paquete de suéteres no funcionó, así que fui a buscar uno más grande. La batería está en el maletero, así que tenemos que usar los terminales que están debajo del capón. Tenemos 5,5 voltios, así que no enciende absolutamente nada. Pero aún nada, así que la única otra opción era colocar el paquete de puentes directamente en la batería en el maletero. Pero no podemos abrir el maletero porque se necesita electricidad para abrirlo. Así que tenemos que trepar por los asientos traseros para obtener acceso a ella. A menos que sepan de una liberación de emergencia que podría haber tirado para abrir el maletero, pero no lo sabía, así que nos arrastramos por la parte de atrás. Rojo. Al rojo, si esto no funciona, tenemos un problema. ¿Tienes una lectura? No. ¿Nada? No. Solo tres líneas. ¿No hay lectura en absoluto? ¿Qué? Oh. ¿Eso funciona? Sí, tenemos poder. Tenemos energía encendida. Debe estar realmente muerto. Sí, nuestra pantalla digital. Bien, entonces tenemos una pantalla digital. Oh, casi un tanque lleno de combustible. Vamos. Entonces, muchas fallas. ¿Puedes poner esto en neutral? No quiero empezarlo. Esa es la cosa. ¿Sabes? Si solo presioné para arrancar el motor, pisar el pedal de freno. No quiero arrancar el motor. Esa es la cosa. No hay aceite en él. No creo que puedas ponerlo en neutral. Ni siquiera puedo quitar el freno de mano. ¡Ah! Creo que lo que tenemos que hacer es pasar por debajo. Puede haber una muesca en la caja de cambios. Estoy bastante seguro que habrá una. Podemos ponerlo en un punto muerto, pero eso no resuelve... El freno de mano no sale por atrás. Falta energía para quitar el freno de atrás. Oh, podemos abrir el maletero. Creo que podemos abrirlo. No, no podemos. Bueno, no se ve bien hasta ahora. Saqué el gato para ver si podemos encontrar algo en la parte inferior de la caja de cambios. He visto un video, aparentemente todo lo que necesitas es una brida para hacer esto. Veamos si es cierto. Ahí está... la... caja. La caja de cambios. Bien, entonces es... esta es la palanca. Aparentemente lo tiras hacia abajo y luego lo atas con una cremallera al eje de la hélice y eso lo pondré en neutral. Los voy a poner ahí. Vamos a ver si puedo hacer esto. Esto resultó ser mucho más difícil de lo que parece. El eje de la hélice estaba en el camino de esta palanca y de alguna manera tuve que doblar la brida para engancharla sobre la palanca que la pone en punto muerto. Ya terminé. Solo tengo que conseguirlo. Después de juguetear un poco finalmente conseguí la brida a través del pequeño orificio en la palanca y finalmente pude comenzar a apretarla con la esperanza de que eso la pusiera en neutral. Ajá. Así está bien. Creo que si tiramos hacia abajo... ¡Oh! 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 Segundo round corbata más grande. Estoy con doble cremallera sujetando esa palanca hacia abajo. Si eso no lo hace... No sé qué lo hará. La rueda delantera se mueve. Rueda trasera. No. Pongamos el freno de estacionamiento. El rojo está allí. ¿Lo intento abrir? Seguro. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Siguiente paso. Freno de mano. A ver si se quita el freno de mano. Bien, el freno de mano no funciona saliendo. Ahora que lo pienso, este es el único BMW doble que recuerdo que tiene un freno de mano electrónico. Todos tienen frenos de mano manuales, así que pensaron que era genial tener un freno de mano manual, pero de repente decidieron que no es genial tener uno, lo que significa que no puedes moverlo cuando se estrella. Por lo tanto, el plan de acción era conectar el diagnóstico automático al automóvil y luego poner el freno de mano en modo de servicio que nuevamente no parecía funcionar. No se apaga. Ah. ¡Apagar! ¿Por qué no se apaga? Dice pisar el pedal del freno. Estoy pisando el pedal. ¡Yay! Finalmente colocamos el freno de mano y el automóvil estaba en neutral y ahora podemos comenzar a colocar el BMW M5 en la unidad, lo que me emociona mucho para comenzar. Ahora antes compré este auto, hice una verificación car vertical en él y en la verificación apareció algo bastante preocupante. Mira esto. Entonces ingresé al registro y luego recibí mi cheque e inmediatamente puedo ver que no ha habido fraude de mi viaje. No se ha registrado como robado pero hay una luz ambar por un accidente. Por supuesto no hay finanzas pendientes en eso. A medida que me desplazo por el informe puedo ver cada vez que se ha cambiado de propietario y cada vez que se ha cambiado la matrícula del coche pero eso no es lo que me preocupaba. Puedo ver que el M5 se canceló como categoría S pero esto fue en febrero de 2021 el año pasado por lo que el automóvil se dañó durante más de un año y nadie decidió repararlo. Por solo mencionar lo bueno de CarVertical es que funciona en más de 20 países diferentes y puede descubrir mucha historia oculta como en este C63. Este automóvil resultó dañado por un accidente y CarVertical en realidad tiene las fotos de cuando el automóvil fue subastado en el sitio web de subastas de accidentes automovilísticos. No creerás la cantidad de gente que anda dando vueltas en un coche del que no conocen la historia completa. Es por eso que le insto a que después de que termine este video revises su automóvil o el automóvil que potencialmente está a punto de comprar usando CarVertical el enlace en el cuadro de la descripción a continuación y usa el código MAD porque eso le ahorrará un poco de efectivo del bueno. Entonces el BMW M5 tal como está me costó 32,500 libras. Es una categoría S que significa daño estructural. Es un 2019 y según el vendedor solo tiene 10,000 millas. M5 Competition con el mismo año o especificaciones pero sin chocar. Estás viendo alrededor de 63,000 y 65,000 libras. Entonces en mi opinión creo que esto te deja con un aproximado de 10,000 libras más o menos para hacer que esto valga la pena y volver a la carretera y convertirlo en un BMW M5 barato. Eso fue hasta que el dueño anterior encontró este daño. Este es el daño que va a causar el infierno. Hay un gran agujero y una gran abolladura en la torre del puntal que es donde se asienta la suspensión y por esa razón creemos que el motor tiene que salir. Dado que el automóvil es de categoría S lo que significa daño estructural que tiene bastante claro. En realidad no creo que ninguno de los marcos esté doblado. Creo que está todo correcto pero tendremos que revisarlo. Una buena manera de ver si algo se ha movido obviamente con la estructura es revisar esas diostras aquí y bueno nada se ha movido. No puede ver que la torre del puntal se haya movido hacia atrás hacia la izquierda hacia la derecha o torcida de alguna manera los tornillos parecen estar en el mismo lugar y de este lado sí es todo lo mismo de ese lado con las patas del chasis esta parte se ve bien esa parte parece que se ha ido pero podemos medirlo todo pero creo que este agujero fue causado por algo que atravesó el capó no creo que sea ningún tipo de estrés en la suspensión lo que haya causado parece que algo literalmente golpeó el capó lo atravesó y perforó ese ese enorme agujero y lo peor de todo es que creo que la torre del puntal está hecha de un aluminio fundido especial que debe unirse al marco del automóvil esta es una pieza enorme y una parte vital del motor y en realidad va hasta allí y más abajo también en la parte trasera y no creo que lo intentemos pero no creo que en realidad seamos poder llegar a él y unirlo y quitarlo y poner uno nuevo sin quitar todo el motor porque no tenemos suficiente espacio para jugar aquí pero si solo es esa parte a reemplazar la parte delantera y las bolsas de aire esta podría ser una reparación económica pero eso si el motor está bien lo único positivo de esto es que si el motor tiene que salir de todos modos para hacer la reparación entonces si hay algún daño en el motor podemos arreglarlo mientras que está afuera pero esto podría ser muy costoso entonces creo y estar en lo correcto al decir esto primero voy a hacer funcionar este motor antes de comenzar a desarmarlo para ver si realmente funciona y la forma en que lo haré es como un puente la primera de aceite de aquí aquí para que no pasemos por el enfriador de aceite que obviamente está roto y luego debería contener aceite en el motor y los dedos cruzados funciona bien aquí vamos mientras tenía el M5 en el aire hice una inspección rápida para ver si podía haber más daños pero todo está bien así que ahora estoy quitando la manguera de un extremo del enfriador de aceite y luego puedo sacar el enfriador de aceite viejo del auto y luego tengo esta manguera de silicona súper larga que voy a usar para conectar una manguera de aceite del enfriador a la otra haciendo un bypass completo del enfriador de aceite delantero obviamente esta no es una solución a largo plazo pero debería funcionar para que el automóvil arranque dado que el BMW es un automóvil más nuevo no tiene una varilla medidora por lo que no hay forma de saber cuánto aceite hay realmente en el motor entonces lo que voy a hacer es dejar caer lo que necesita del aceite en mi cubeta y luego voy a volver a llenarla con la cantidad de aceite que necesita bueno se supone que hay 10 litros y medio en este motor y solo bueno ni siquiera salieron como 3 y medio así que voy a volver a poner esto completarlo con un poco de aceite viejo o algo así solo queremos ver si está funcionando por supuesto voy a reemplazar el aceite en algún momento pero si no se ve bien en este momento el único punto positivo que puedes sacar de esto es que no noté fragmentos de metal ni nada inusual en el aceite que realmente salió antes de intentar encenderlo también quitaré este tubo de inducción solo para verificar que no haya plástico ni residuos que hayan funcionado hacia abajo y hacia los turbos porque si lo enciendo y lo hay podría causar un daño grave allí pero todo se ve bien y tampoco hay juego en el turbo esperemos que siga así ¿correcto? ahora no sé si no sé si esto tiene un fusible pirotécnico que es el fusible que se dispara cuando se activan las bolsas de aire eché un vistazo en la parte de atrás y parece que falta algo en esta parte pero aparte de eso no puedo ver que realmente tenga uno así que creo que solo será prueba y error ¿te sientes positivo? no, me siento un poco raro solo espero que no suene un poco si, si empieza a sonar loco simplemente lo apagaré esa es una buena idea simplemente verifique dos veces el aceite ahora porque si me complace ayudando si requieres apoyo con tu vehículo por favor mantente la línea no, 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 no no quiero ahí tienes presiona eso presiona eso presiona eso ¿cómo coloco el teléfono? no sé me complace ¿estás en algún problema? sí, tengo la parte delantera colgando del auto bien, aquí vamos solo lo enviaré ¿eso incluso manivela? no quiere ir oh, oh, oh lo sé, lo sé todavía lo tengo un neutral debajo bien es eso sí, debería estar en el parque creo que es todo ahora debería estar en el parque y eso es lo que decide y de eso se trata el riesgo voy a, voy a hacerlo bueno voy a hacerlo todavía no hay suerte lo único que se me ocurrió es que si este auto tiene un fusible pirotécnico en el que se había fundido correcto ¿eso es un fusible pirotécnico? pero para ser honesto realmente no puede ver nada obvio si esto no lo hace entonces el poder no es el problema es el fusible piro entonces recorrimos a usar un paquete de puentes más grande con la esperanza de que no tuviera suficiente potencia para comenzar vamos no quiere hacerlo tengo mi pie tan fuerte como puedo en el freno estoy presionando el botón de inicio y parada literalmente no pasa nada todavía no hubo suerte así que debe haber un fusible pirotécnico que detenga esto se ha encontrado el fusible piro definitivamente es bueno por lo que parece tiene estos dos cables allí se ve muy hinchado allí así que ay sí ahí está está abajo en la parte inferior ¿qué es ese puente? y la única forma de averiguarlo era empezar a desmontarlo y luego podría averiguar exactamente qué estaba pasando allá abajo correcto aquí está el fusible pirotécnico y por lo que he descubierto creo que estos dos tienen algo que ver con el arranque del motor así que uno podría ir al motor de arranque y no sé qué hace el otro nunca he visto que dos de ellos vayan a un fusible pirotécnico pero supongo que si ese fusible se rompe debajo entonces la energía va directamente aquí la energía va de la batería directamente a esta línea aquí y es toda la electrónica de su cuerpo allí y eso es lo que lo inicia así que eso es lo que lo inicia así que creo que si cierro la brecha entre eso y allí debería comenzar bueno al menos un intento si esto no es lo más incompleto que has visto entonces has visto algunas cosas incompletas porque estamos conectados allí con allí con suerte decir eso para pensar que lo va a hacer hay que cruzar los dedos solo hay una manera de averiguarlo hay que encenderlo listo suerte aquí vamos encendido 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 arranca entonces no perdí poder bueno estoy un poco nervioso ahora porque eso no sonaba bien encendido vamos Vimer apágalo ¿está vacío o qué? ¿qué pasó? vaya ese tubo de aceite de silicona ese tubo de aceite de silicona pasó de ser así a ponerse así ¿no fue absorbido? hazlo otra vez bueno ¿no crees que va a volar esa tubería? no voy a pararme cerca de eso bien ¿listo? no no ya está hecho definitivamente funcionó y al menos sabemos que no está incautado no sé por qué no funciona de manera consistente pero si eres un chico de proyectores como yo puedes obtener las sudaderas con capucha BMWM Sport con el enlace en el cuadro de la descripción muchas gracias por ver ese video no olvides suscribirte déjanos tu like y nos vemos en el próximo video adiós es del filtro de aire si eso es parte del filtro de aire oh carajo ay hijo de la and no aso yo i and ¡Suscríbete!